Con gozo el corazón, cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color, bella armonía, sinfónica cadencia de su amor, palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor, la fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su grandón, dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol, al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflata, en todo corazón, su gran amor. Con gozo el corazón, cante la vida, presencia y maravilla del Señor, sinfónica cadencia de su amor, sinfónica cadencia de su amor.